Bueno, yo no vivía aquí, yo vine a visitarlo, a él. Entonces cuando me llegaste, encontré que él levante a las siete para comprar un chín de aces. Entonces después salí de comprar aces, y no contaron sucio, él mismo quiere para lavarlo. Decirte, no, tú estás malo, tú no puedes hacer cosas. Entonces estaba ahí, durmiendo. Después pide para que fui al baño. Yo no sé, la familia de él está ahí. Yo no sé cuántos días tiene enferma, porque tú sabes que yo no vivía aquí, yo no vivía tarde. Esto es una enfermera en el corazón. Tiene una vaina de magia. No hace mucho, tiene como cinco años. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.